Me han contado que te han visto por allí, caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarte yo lo haría, pero no puedo olvidar que hay otro amor Que me vio jurar un día, que su vida cuidaría, que sola nunca estaría y nunca le voy a fallar Ella tiene todo, todo, lo que a mi me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, con un niño pequeño, me miente y yo le creo Tanto tiempo, yo esperando una llamada, una sonrisa, y aún conservo su perfuno en mi camisa Es la prueba del amor que yo te tengo, y han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida Que ahora quiero dormir por siempre a su lado, para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo, lo que a mi me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero, con un niño pequeño, me miente y yo le creo Para mi reina linda, Charon Juliana Y los primitos, Melisa, Diney, y Jairo, y Jairo, y Jairo, y Jairo Tan solo con esa manera de hablar, y si vieran su sonrisa, todos se enamorarían De que yo caí en sus labios, todos quisieran besar Su belleza me despierta otra pasión, imponente como un beso de mamá Como si me di distancia, los adioses de mi vida, como amarte más no pude, como una aventura más Porque sale de sus labios, la palabra más linda Me dice te amo mucho, y se me olvida el mundo Allí lo tengo todo, allí lo pierdo todo Pero no importa nada, porque la quiero mucho tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Ya han pasado, tantas cosas en mi vida y en su vida Y ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Con un niño pequeño, me miente y yo le creo Julio César Galvez y la bonita Tatiana Ajá, y volviste Tú no eras la que te habías sido y que para olvidarme Tú no fuiste la que apostaste a no volver conmigo Quisiste echarme un lado del camino Y con palabras nadie tira al olvido No solo el fuego quema y deja huellas No soy hielo y ni soy fuego y también dejo huellas Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida, orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresabas Y así que, vuélvete a ir Porque me tuercés la boca Porque me tuercés la cara Lo que quieres es que corra Alcanzarte como un loco Y por mí te quedas guapa Tú no esperes ni un instante que a tu vida Yo la detenga Creída no, creída Si lo piensas Si soñaste que tus pasos son mis pasos O son mis huellas Convencida no, convencida Sigue y sueña Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresabas Jairo Andrés Lobo E Isabel Cecilia Hernández Y Juliana La ponchina que es papá Bonita Y su papá Francesa Ajá, ya está bueno Ahora por cualquier bombada Ya que terminamos Si nos dejamos, nos dejamos Pero no pretendas Que yo siga en tu vuelo En lo alto Yo sin alas no pretendo A salir volando Mira que como vamos Mal andamos Yo lo siento Yo no juego al ratón Y al gato Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba Y así que, vuélvete a ir Porque me percés la boca Porque me percés la cara Lo que quieres es que corras Alcanzarte con un loco Y por mí te quedas guapa Andas regando que mis ojos no ven otra Que te reemplacen Confiada, confiada, confiada Confiate No te bajes de esa nube que te lleva Y que te trae Bájate ya, bájate Que te caes Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba La hija del flaco Lorena Isabel Rincón ¡Uy! 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 Dos tesoros Medina de mí Y Charon Juliana Con sentidas Ya es muy tarde Y aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tu ser ha cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Pa' que sepas Yo soy de esos hombres Que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me picas No estés confiado porque estés diciendo Que eres la dueña de mi corazón Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora si tienes que llorar Llora, llora Sufre si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Porque contigo ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Hombre de nobleza Javier Fernández Maestro Y en Santa Marta Vicente Lozano Y Almanza Campos Escobar Ya no es tiempo Para estar arrepentida Ahora sí le das valor A lo que soy No te acuerdas Lo que rogué Lo que me hacías Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque alimentaste mi esperanza Si sabía lo que estabas haciendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaban Vuelves a mi lado A buscar el tonto El que corría pa' darte los gustos Ese que puso ante tus pies el mundo Ese que soñaba con un futuro Y se veía desmoqui en el altar Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora Llora Si tienes que llorar Llora 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 Sufre Si tienes que sufrir Sufre Sufre Porque contigo Ni aquí a la esquina Mejor No te rías Yo me quedo aquí Porque contigo Ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo Porque contigo Ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Llora Si tienes que llorar Llora Llora Sufre Si tienes que sufrir Sufre Sufre Y el de siempre El gran Pedro Muriel Hay hombre Para la consentida de mi compadre Feliz Adené Con sentimiento Sé que tienes compromiso Vida mía Y no has querido Brindarme una esperanza Pero llega la mañana Y yo te pienso En la tarde más te pienso ¿Y qué voy a hacer contigo? Porque llegan tus amigas A contarme De tu vida Y no me aguanto Hoy pretendo conquistarte Que te quiero Que te pienso Que te extraño Que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte niña hermosa Que me estoy muriendo Por tus besos Y tienes novios No me importa Ya me he vuelto un descarado Te envío carta Te envío rosa Y nunca me has contestado Pero ella sí parece Que no quieres estar a su lado Y me da miedo Tal vez no quieras Escucharme Porque te confes En hablarme Si quiero confesarte Ay, ¿qué te pienso? Ay, ¿qué te quiero? ¿Qué te pienso? ¿Qué te extraño? ¿Qué te amo? Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte niña hermosa Que me estoy muriendo Por tus besos Para el año El bonito Y Ricardo Los hijos del borrazoto ¡Qué bonito sonido! ¡Tito Londres y Jairo Sepúlveda! ¡Carlito Sarpiñel y Carlos Barreto! ¡Mis amigos! Se me acabaron las canciones esta noche Y no has querido gritarme la esperanza Y por mucho que te quejes y reproches Te lo juro que esta noche No me voy de tu ventana Porque quiero que me digas Reña hermosa Que mis versos, mis canciones Se metieron en tu alma Y yo daría media vida Por tenerte entre mis brazos Totalmente cautivada Locamente enamorada Y me quieres solo un poco Que me sobra pa' volverme loco Juraría que te viste Entre mis sueños y te canto Pero cuando ya estoy cerca Te me encanta ver las manos Ya no temas más mi vida De que ya yo te estoy esperando Hoy me da miedo Tal vez no quieras escucharme Porque te comienes a hablarme Si quiero confesarte Ay, ¿qué te pienso? Y yo daría media vida Por tenerte entre mis brazos Totalmente cautivada Locamente enamorada Y me quieres solo un poco Que me sobra pa' volverme loco Y que te quiero Que te pienso Que te extraño Que te amo Locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte, niño hermoso Que me estoy muriendo Por tu beso La, 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 la Y que te quiero Que te pienso Que te extraño Que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte, niño hermoso Que me estoy muriendo Por tu beso La, 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 la. A donde estabas cariñito mío, por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido, buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo, darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos, son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes, y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte, gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueño de mis días Si estamos lejos, nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueño de mis días La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería El pase que le gustan a los doctores William Córdoba y Javier Tellez ¡Jumba! Ya me hace tanta falta oír tu voz, ya me hacen tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida, queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo, para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas No pienses mal de mi porque algo te dijeron, tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo, que si pudiera nunca volvería a acordarme Frente a los dos solo tenemos un camino, a donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Ella es mi vida, es mi amor, corazón, mi corazón Ella es mi vida, es mi amor, corazón, mi corazón Han pasado tres meses y hoy te miro Y yo hubiera preferido no mirarte Se te hace tan normal hablar conmigo Se me hace tan difícil escucharte Tú no entiendes que para mí es un castigo Tenerte tan cerquita y no tocarte Tus ojos se hacen lo desentendido Y sabes que me matas con mirarme Y has llegado más linda, más linda que siempre Y tan lejos, tan lejos, te veo de mi vida Ni siquiera imagino cuantos pretendientes Dejaste en la ciudad, que me roban tu risa Ni siquiera imagino por qué no te duele De que con ignorarme, me vuelves ceniza Me convierte en ceniza, verte andar y no abrazarme A tu cadera, no llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libere de este mundo Que me obliga a ser lo malo Eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia, mira que es tan necesario el infierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte esté tu sueño Y que tal si tu muerte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me pueda mirar con tus ojos de amor Y que quiera cambiarme la vida Y que tal si tu muerte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me pueda mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Busco cualquier forma Para hablar contigo Y comienzas a hablar de tus amores No sé si lo haces como castigo Pero lentamente matas a un hombre No es culpa tuya que yo esté perdido Lleno de tanto amor para entregarte Solo puedes mirarme como amigo Y yo busco mil formas para amarte Y yo siento que puedo cambiarte la vida Como quien un día dijo La tierra es redonda Y era un loco porque nadie te creía Y ya ves corazón Lo que dice la historia Sé que en fiesta se convertirá esta agonía Yo no sé pero sé Que tú serás mi novia Me convierte en ceniza Saberte andar y no abrazarme en tu cadera No llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Que me obliga a hacer lo malo Eres la única luz que me puede sacar De la brinta en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que es tan necesario el invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte esté tu sueño Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor ¡Cásate conmigo! Porque ya no hay más caminos para mí Ya viví otras vidas Y solo tu me diste felicidad Ya estoy convencido Que ya no podría vivir un día sin ti Ya busqué razones Y al final la razón la tuviste tú Y solo espero ese día Que te vengas conmigo Que sean huesos y un cura Que una de nuestros destinos Que formemos un vino Donde reina el cariño El amor y la paz Ya no tengo ni una duda Está limpio el camino Solo tengo motivos para ser más que amigos Este es mi compromiso Si de mí estás segura Nos vamos a casar Es que yo andaba perdido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Porque mi vida eres tú Cásate conmigo Y recordando Ya no soy un muchacho Ya no soy un muchacho Ya no soy un muchacho Ahora soy ese hombre Que lo hace enamorado Con el más lindo trato Y desde entonces he soñado Con que seas mi mujer Por eso espero ese día Que te vengas conmigo Que sean huesos y un cura Que una de nuestros destinos Que formemos un vino Donde reina el cariño El amor y la paz Es que yo andaba perdido Sin brújula y dirección También era un triste libro Con historia y sin autor Hasta que te conocí Y volvió el amor Y embriagó mi corazón Tus labios de miel He dejado de sufrir Ya no hay más dolor Solo quiero ser feliz Contigo mujer Por eso vuelvo y te pido Cásate conmigo Cásate conmigo Porque mi vida eres tú Por eso vuelvo y te pido Cásate conmigo Cásate conmigo Porque mi vida eres tú Mi chiste Porque mi vida eres tú Porque mi vida eres tú Lo aceptas en la alegría En la adversidad En el dolor En la salud En la enfermedad En la pobreza y la riqueza Para amarlo Hasta que la muerte lo separe Para mis tres reinas La linda Natalia Carunculiana Y Melina Vera Ayer Yo solo quería que me quisieras Y no quisiste Yo solo viví pa' complacerte Y te burlaste Mi vida no podía andar tan ciega No pude confiar en ti Hay de una mujer que vive pendiente Que la llame Y ella no llame De una mujer que vive pendiente Que la saque Y ella no invita De una mujer que vive pendiente Del detalle Y no va a nada Solo quería llenarme Con tu sonrisa Con tu sonrisa Y no te importa Mi sentimiento Y no te importa Lo que hay adentro En mi corazón Lo que soy yo Te dejo ahora Con tu intriga Lo que soy yo No aguanto más Tra decepción Y antes que se haga tarde Y no haya una salida Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Yo quise eternidad Para los dos Yo no quiero jugar Tú sí, mi amor Yo no voy pa' vivir A casi una coqueta Esas cosas me partirizan el alma Y antes que el calchón me llueva Yo tiro la toalla ¿Dónde? Yo tiro la toalla ¿Dónde? Yo tiro la toalla ¿Dónde? Yo tiro la toalla Mi compadre Javier Fernández Y Álvaro Álvarez En San Juan Y como siempre El campeón Saúl Gallardo Y la linda Isabel Cecilia Hernández ¡Hey! Yo sé que nada te está doliendo Tú no sentías Tú no sentías Si conmigo la pasabas chévere Ya estás zafada Mejor sigue viviendo tu infierno Tú te sabes divertir Ay, ya yo no estoy Para estar rogándole a ninguno Ni por un beso Ya yo no estoy Para salir a la calle A dame cuenta Si no te encuentro Me equivoqué al pensar Que contigo era distinto Que eras muy buena Que este mundo maldito Que tiene en su cadena Y me quisiste arrastrar contigo Pero como ya no soy un niño Pude pensar Lo que soy yo No vuelvo a pasar por tu casa Ya no hay más chances Si es que me quieres hablar Si te arrepientes Tampoco me da la gana Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Yo quise eternidad Para los dos Yo no quiero jugar Tú sí, mi amor Yo no voy pa' vivir atrás de una coqueta Esas cosas me martirizan el alma Y antes que el cacho me crema Yo tiro la toalla ¿Dónde? Yo tiro la toalla ¿Dónde? Yo tiro la toalla No Y la tengo que dejar Y eso va a ser con Vámonos Yo tiro la toalla Es que si no la dejo Yo tiro la toalla Que ustedes saben muchachos Yo tiro la toalla Es que Yo tiro la toalla Alonso Carlos Julio Luis Luis Galván Paculo Lo consentido de Rosnaida Llegaste a cambiarme la vida Con tu sonrisa Tú mi lojita La que me alegra Con su ternura Con sus locuras Que no has latido Adiosito Si me mando este regalito Y aquí estoy Un tanto hecho ya Y aquí estoy Mirando del lado Porque voy Con letra Que me emociona Sin ti soy Un loco azotado Que solo Quiere estar a tu lado Si no estás Mi amor No te lo perdona Pero eso a mí No me preocupa Porque entre los dos No hay duda Alco que no estamos seguros De que nuestro amor Es puro Cualquiera puede notarlo Solo basta con mirarnos Y sabrán Que nos amamos Llegaste a cambiarme la vida Con tu sonrisa Tú mi lojita La que me alegra Con su ternura Con su locura Que más le pido Adiosito Si me mando este regalito Y en Cartagena Como siempre El gran campeón Saúl Gallardo Y en Medellín Humberto Pinzón Y Quique Gallego Hay que triunfar Mi gente Hernando Isaac Y Geraldine Los hijos de Raúl Gallego Los hijos de Raúl ¡Oh! ¡Oh! Ángela Peosa y Ángelo Peñal Los hijos de Zoraida ¡Uy! ¡Ay! ¡Dile! 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 Me tienes perdido Todo el pechiche Tú que me diste Tú que me hiciste No sé qué pasa Cuando me estás Me hace mucha falta Ya encontré al fin Mi tesoro Primera vez Que me enamoro Yo antes Estaba tragado Y solo Estaba emocionado Pero ahora La traga Me tiene a mí Por ti yo Vivo enamorado Y dicen Que estoy muy cambiado Lo que vivo Solo pa' hacerte Feliz Y ahora Me dicen Mis amigos Pobrecito Lo perdimos Para que Prestar atención Si es quien manda Es el corazón Y mi sueño Siempre estaba Tú eras Lo que yo Anhelaba Y encontré Lo que buscaba Llegaste a cambiarme La vida Con tu sonrisa Tú mi loquita Ya que me alegra Con su perdura Con su locura ¿Qué más le pido Adiósito Si me mando Si me mando Si me mando Este regalito Con su ternura Con su locura ¿Qué más le pido Adiósito Si me mando Este regalito E.M. Ruiz Manuel Villadiego Y Alex Becerra Y Super Reyes Jaime Luis López No puedo negarte Aunque quiero Que un día fui tuyo Distantes felices No dejo Que el tiempo destruya No puedo alejarme De ti Y tampoco lo intento Haré de este día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Me la sé de memoria Estás bien clavada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún No te digo Que yo a ti Te quiero Quiero al beber Tu veneno Embriagarme De suerte Quiero al momento De amar Estrecharme A la muerte Quiero entre sábanes Blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua caliente Mis sobrinas del alma María Juliana Y María Susana Como las quiero Comunicando Sergio López Y Pablo Camargo Amén Ahora ya sé Tus deseos Tus miedos Tus sueños Ahora conozco también Tus defectos pequeños Estás bien clavada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún No te digo Que yo puedo Y quiero Quiero al beber Tu veneno Embriagarme De suerte Quiero al momento De amar Estrecharme A la muerte Quiero entre sábanes Blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua caliente Quiero al beber Tu veneno Embriagarme De suerte Quiero al momento De amar Estrecharme A la muerte Quiero entre sábanes Blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr Por tu cuerpo Como agua caliente Y suavemente Enciente Vergas Y suavemente Y suavemente El amor Quiero Quiero Estrecharme Que Almodó De suerte De suerte De suerte